¡Suscríbete al canal! No te voy a curar, verás. Ah, le voy a hacer el carry por eso. Me van a vender, ¿no, pendejo? Bueno, yo tengo el Loki aquí. Era por la bicha. Voy a hacer una build de daño, así que no se preocupen. Dale, dale. Yo staff no me voy a hacer, voy a ir por daño. Ya fueron por el... Ya sé. ¿Ya se lo hicieron? No. Vamos para allá. Ya están los tres ahí en medio. ¿Y este uno? Tengo mucha sensibilidad en el mago, eh. Demasiado. Mira, mira, no te miento. Mira. ¿Lo ves? A mí me mejoró. Tufa buena. Tufa buena. Tufa que estoy flippin. ¿Estamos? ¡Sí! Uff. ¡No! ¡Loky, no! ¡Loky! ¡Loky, no, no! ¡Loky, no! ¡Loky, no! ¡Loky, no, no! el lado mendigo loki cuidado 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 ahí te va ahí compré un guarda eh tengan cuidado tengan cuidado chicas voy a usar la nubis para vaquearme cuidado cuidado vale ahí va que va ahí tienes dos kits muy buenas ya nubis compro guard tiene un buen par de ojos si si ahí pongo a ver y ahí está ahí lo veo loki eh yo pongo uno arriba y uno allá cerca tan taran tan tan taran le llego para acá le llego para acá no me lo espanten uuuh aquí está loki para atrás tuyo para atrás tuyo para atrás tuyo remata activa definitiva no tengo no tengo el día no tengo no te da 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 ahí está es que también tengo un poquito es que el este lo tengo yo mira si tuviera un ulti loco me llevo una doble ahí pongo aquí vámonos ahí está listón vamos el rojo tenemos el rojo si 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 vamos vamos el rojo pues aunque no tengo una hermana ahí también me puse voy a hacer el blue y me voy a base voy a romper en el de este lleno esperala tengo un día espera 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 que yo venga de allá ahí está eh pusieron un one pusieron un one ahí lo van a romper lo van a romper no lo rompieron ahí tienes que el maná me voy y a romper el de nosotros si 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 me raro el de el maná ahora si no quiere eh te voy que cagada hice wey ah no sé tu estoy limpiando el de manténganos manténganos ahí eh manténganos ahí eh pues aquí lo quiero no lo quiero mantener al esquino pero lo da y lo da se va con la rebota wey ya sé man ay no ay no vamos a curar si si no 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 dale 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 palo buena 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 vamos vamos curame curame wey curame no pero tiré la curación ahorita espérate dos segundos uno atrás vende vende tomalo ahí la hace machín machín vamos bueno no está lo que hay para la derecha bueno no no lo mato no me lo mato hay 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 no tengo nada hay 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 y lo bueno imagino que si no hubiera sido malo lo tuvieron matado así que le diría gracias a lagry que era malo no tengo nada bueno ya vete ya vamos para allá ah ya saco los dos los dos es el el hochi y el loki espero que quieren hacer full damage le quitaron el se quito el ward o se cayó solo no lo han tirado me parece le gustaba en la calle se cayó solo, esa la puse hace mucho cuidado no lo han tirado loki 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 ya lo di eh eh quita tu quítala tengo ulti así que tengo para darle a esos dos loki 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 huevo venga venga me cago en todo que sea el ugo yo lo mate yo mate a un loki la pese a alguien no lo木 loki 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 ahi va loki lawnm最後 yo mate al leque loki 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 ce �m yo mate al leque Pero no se que mate porque me parecia que mete a alguien Esos bugs de smite Y entonces me lo dan Protégeme ahí eh Si, vamos para atrás, para atrás Retira En serio me lo han cagado Ya me quedé sin mana Me lo han cagado en serio El Lightning me va a agarrar El Lightning me va a agarrar El Lightning me va a agarrar El Lucky, viene el Lucky El Lucky El Lucky Ya le vi Mira ese el buffo Mira ese tu cosa No, no, mira ese tu mana Ya puse Ya puse ahí tienes tu manada tienes tu manada ahí wey dame, curame y vete ahí está ahí está, me curó doble me maquio a base vale, vale es el Agni el Agni está afuera el Agni está afuera ¿quién está ahí? ¿el Loki? ay, cuidado él le bajó un puto al Loki ven, ayúdame, ayúdame no, soy muerto no, salgo abajo, aquí no sé ni... no, esa es la muerte dale, cuidado, vete, vete, vete son malísimos, son malísimos Nate, Nate me escapo, ya me escapo, me escapo, me escapo no te preocupes la puta Nate, ¿sabes? la Nate, ¿dónde están? la Nate nada, falta que... perdón, era urgente hijo de puta dejate solo tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti tengo ulti, tengo ulti tengo ulti, tengo ulti malísimo ahora sí, vamos por ellos ¿qué se hicieron en el casa? pero mate a Loki sin querer vamos papu vamos que se puede vamos voy por Agni vaya por Agni por Agni por Agni por Agni por el otro huevo, dale venga venga, venga venga, acá está ahí está, lo agarré, lo agarré ahí está, lo agarré, lo agarré ahí está, lo dice, matelo, matelo matelo matelo, huevo que lo maté buena papu venga listo, listo, déjalo, déjalo que vaya, se vaya, déjalo que se vaya bueno, a mi les va a darle ay, no, le re ¿tienes para Meditation? no, pero tengo no, necesito Meditation no, necesito Meditation que mal agradecido con eso no tengo Meditation no tengo Meditation vete, 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 vete atrás bueno, me baqueo, voy a base vale bueno, vamos ahí va el Agni yo me lo dejo ahí yo me lo dejo ahí no, lo que lo revitamos lo revitamos se fue, se fue bueno, yo me hago esto en esto no, no, se movió se movió es que no lo tenía, pero se movió, loco bueno, vamos a darle, darle ahí viene Loki, eh viene Loki, wey, eh bueno, para atrás, para atrás, para atrás bueno, dejamos al Lalito de carnada si, si, si vete, vete, vete vete, vete, vete vete, vete, vete compra de esta mano porque no vaya si, si, si espera que compro una para bajarle la defensa listo? mana? baste la definitiva para que puedan matar, eh la mataron rápido vete, vete, vete vete, vete, vete vete, vete, vete vete, vete tranquilo, tranquilo vete vete ните vete 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 vale vale en serio? me lanzó la ulti el loki matelo 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 va detras tuyo me pego un lagazo no 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 acá acá ahí viene el agni ah man ay por dios ay por dios cuérate cuérate ay yo me fui pero me hubiese quedado allí voy para allá bueno no tengo una debilla así que si vienes sería genial bueno tengo tengo ulti por lo menos me voy? dale me voy o quieres meter un slime no 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 a full daño no crees? no no dale papu dale papu guarda guarda buena buena vente vente no 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 salta 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 te salvaste papá venga buena buena quiere ir por quiere ir por loki dale vamos dale vamos dale vamos venga muy buena 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 eh es lo que hace desde desde la bufo le saco boludo al agni vamo 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 va a行 es lo que hace la nubias cuidado lo mato lo mato lo mato buena buena papu no no se queda un toque vente 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 me van a matar me han matado que no llegue el otro vato me vaqueo me vaqueo me vaqueo el es el rojo espera, necesito curación si van a alguien le voy a hacer team fine no creo que sean locos voy para allá viene el loki me ha matado y me hizo el red lo matas lo matas lo matas adios, muy buenas voy a hacer los stacks de vida no lo necesito pero igual para hacer mas daño voy a comprar un wap dale dale tanque wey tiro en definitiva yo tiro desde la base tíralo 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 espera 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 ahí voy ahí va dale 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 le pegas joder vete 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 no es que brinco el vato no le di Bueno, voy para allá, voy para allá. ¿Está la nave? Si lo matan a los dos, si lo matan a los dos. A ver, puedo comprarme Meditación, perfecto. ¿Viene Loki? ¡Viene Loki! Ya, no puedo hacer nada. A ver, vete para atrás, vete para atrás, Lolo. Va para allá, va para allá. Voy para allá, voy para allá. No queda para ti, no queda para ti. ¡Ey! Podemos matar al... Ah, no, lo agarro por acá, lo agarro por acá. Acá está ahí, está, está todo. Usó ulti, usó ulti para atrás. Si, si, vamos, vamos. Estás más que muerto ese papo. Métase, métase, la torre. Vamos, vamos. Necesito Meditation, ¿tenés Meditación? Si, 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 toma, toma. Gracias. ¿Loki, Loki? ¿Vas a querer venir por atrás? No, no, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¡Ay, papu! Vete, vete, güey, vete. Mira, Loki. ¡Eh, espera, espera! Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Yo me vacío, yo me vacío. ¿Ustedes qué dicen al costado? Yo aparezco por atrás. Me tiro mi salto y le damos una hostia por atrás. Compro Meditación. Digo, para ralentizar. Maldición. Venga. Tenga un cuidado. ¡No, no, no, no! ¡Ahí te cubro, ahí te cubro! ¡Te cubro, te cubro, te cubro! ¡Buena, buena! ¡No mames! ¡Viene Loki acá! ¡Loki, está acá! ¡Loki, está jugada! ¡Acá está! Un kill por tu culpa me mataron. ¡Vamos, vamos! ¡Tárgate aquí! ¡No mames! ¡Pero dale, cabrón! ¡Loki, Loki, Loki! ¡Loki, Loki! ¡Está acá! ¡Vamos! ¡Loki, Loki, Loki! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Adiós! ¡Pum! ¡Buena, papu! Vení, vamos a pusear esto rápido y vamos a hacer. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me mataron para andar bogeando! ¡Eh, huevo! ¡Se me buggeó! ¡Vale, vale, mañana! ¡¿Qué lo hago así?! ¡¿Qué lo hago así?! ¡Déjame los minions! ¡Déjame los minions! ¡Me cuentan que no has debogeado en rojo! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Tengo uno! ¡Voy a ponerlo en él! ¡Sí! ¡Yo lo pongo! ¿En el teamfight? ¡Pónelo a mí, ponlo! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Ah! ¡Uf! ¿Te lo estás haciendo? ¡No, no, no! ¡Pusieron ward, pusieron ward! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Yo no tengo gozo! ¡Logos! Cuando ya puse por lo menos ahí... Loki está acá! ¡Loki está atrás! ¡No, aquí está Loki enfrente! ¿Loki? ¿Las drogaba tú? No, 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 no Sí, sí, estoy alucinando Hace mal, ¿no? ¿Vas para allá Loki? ¡Impresionante! ¡No mames! ¿Cómo me maté así? ¡Venga, venga! ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Lo mato, lo mato! ¡Definitivo, wey! ¡No! ¡Vete, vete! ¡Muévete! ¡A zigzag! ¡A zigzag! ¡A zigzag, weyón! ¡Buena, buena! ¿Lo mato que es muy buena? ¡Ala, brincale, brincale! ¡Si lo matas, si lo matas! ¡Brincale, brincale! ¡Muy buena, 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 buena! ¡Ah! ¿Se la va a seguir rifando? ¡Se echó a meditación, se echó a meditación! Sí, sí, un papi ¡Venga, venga, venga! ¡Tranqui, tranqui, papu! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Ya! ¡Ya son dos! Aunque Lagny es muy manco, pero bueno ¡Ja, ja, es muy manco! ¿Quieres que me haga ulti-fight? ¡Dale, dale, dale! Ahí va Lagny, perfecto ¡Ah, yo te ayudo a hacer ulti-fight mientras el ladito se echa a caer una fregona ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Yo voy dándole! ¡Yo tengo robo vía! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Tengo ulti-fight! ¡A Lagny! ¡Mmm! ¡Buena! ¿En serio no nos maté? ¡Déjenme! 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 ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Está bien! ¡Vamos, vamos, vamos por el coso! ¡Agarro por el costado! ¡Vente, vente, vente! ¡Por atrás! ¡Usted y yo voy para atrás! ¡Hay que hacernos el gigante, el gigante, el gigante, el gigante! ¡Eh, el gigante! ¡El gigante, el gigante! ¡Vete, vete, vete! ¡Hala, cuidado, pues! ¡Quito, gasto de finitio! ¡Cúrame, cúrame, huevo! ¡Cúrame, cúrame! ¡Cúrame, huevo! ¡Cúrame, cúrame, 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 huevo! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame! ¡Quito! 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 ¡A darle al Agni! ¡Venga, papu! ¡Venga, papu! ¡Buena! ¡Loki! ¡Loki! ¡No mames! ¡Agarralo por ahí, agárralo por ahí! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡No pensé que tuviera ulti! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡El otro loco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está, por el paso! ¡Tíralo, mátalo! ¡Echaga alguien! ¡Echaga alguien! ¡Echaga alguien! ¡Echaga alguien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado que se me hace que te llegue la novia! ¡No, no, no! Tranqui, tranqui Y hacerme todos los... ¡Te hago el red! ¡Está encantado! En cuanto salgamos, vamos ya por la... Bueno... ¡Ahí está! ¡Vamos por el Fenix! ¡Ahí viene! ¡Viene! ¡Voy para allá! ¡Felix! ¿Alguien está al costado? El único que le hace... El único que le hace emociones es el Loki y los demás... ¡No! ¡No! ¡Son una bola de mancos! ¡Ahí está el coso, eh! ¡Dame mañana! ¡Ve, ve, ve! ¡Yo lo hice! ¡Yo lo hice! ¡Ve para allá! ¡Cuidado! ¡El Loki por detrás! ¡Loki detrás! ¡Ah! ¿El Loki está detrás? ¡Ah, sí! ¡Ahí va el Loki! ¡Necesito, necesito curación! ¡Necesito curación! ¡Eh! ¡Cuántos segundos! ¡A por Loki! ¡A por Loki! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, papu! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Ves! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Mate! ¡Mate, mate! ¡Mate! ¡Vale! ¡No lo hacemos! ¡No lo hacemos! ¡Vamos, papu! ¡Que se puede! ¡Vamoo! ¡Buena! ¡Vale! ¡Por todas! por todo, por todo, ya, ahí, cabrón, ya tiene, tiene para dar mana papu, buena, muy buena muy buena, papu espero que le haya gustado la partida de 3 vs 3, justa hemos jugado bastante bien hemos emboscado por todos lados no hemos, hemos hecho daño a full eso se juega hemos hecho un juego en equipo como tiene que ser en un juego, una partida hemos mandado también varias cagadas también, pero vale la pena pero, a ver, vamos a ver vamos a ver mi daño 10 vs 3 bastante bien yo hice 17 wow, joder, tío joder, boludo, hiciste 22 ¿en serio? 22 midi, eso es supo bueno, espero que les haya gustado mi nombre es Anubis y si le pueden dar me gusta sería muy bueno para nuestro canal para poder seguir mejorando nuestro estilo de juego y poder seguir mejorando en todas las partidas que podamos jugar ¿no, Gruppie? eh, buena si, Gruppie vale bueno, chao, chao nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!